La Federación Internacional de Natación, FINA, ha informado este domingo que ha aprobado su nueva política de inclusión de género y que ha acordado por votación, impedir que los nadadores transexuales compitan en carreras de élite femeninas si han pasado por cualquier parte del proceso de pubertad masculina. La nueva política de la FINA, aprobada con el 71% de los votos de los 152 miembros en su Congreso, general extraordinario con motivo de los campeonatos del mundo que se están disputando en Budapest, exige que los competidores transgénero hayan completado su transición antes de los 12 años para poder competir, en las pruebas femeninas. La FINA también intentará establecer una categoría abierta, en las competiciones para los nadadores cuya identidad de género sea diferente a su sexo de nacimiento. La política incluye propuestas para una categoría de competición abierta. La FINA creará un nuevo grupo de trabajo que dedicará los próximos seis meses a estudiar la forma más eficaz de establecer esta nueva categoría, indica la FINA en un comunicado. Al comentar la política, el presidente de la FINA, Usain Al-Musayam, afirma, tenemos que proteger los derechos de nuestros atletas a competir, pero también tenemos que proteger la equidad competitiva en nuestras pruebas, especialmente la categoría femenina en las competiciones de la FINA. La FINA siempre acogerá a todos los atletas. La creación de una categoría abierta significará que todo el mundo tiene la oportunidad de competir a un nivel de élite. Esto no se ha hecho antes, así que la FINA tendrá que marcar el camino. Quiero que todos los atletas se sientan incluidos para poder desarrollar ideas durante este proceso, agrega Al-Musayam.